Yo quiero presentarles en el bajo al maestro Julio Lara, un grito para él por favor. El bajo al maestro Julio Lara, un grito para él. Una canción para ti, la enumera que he hecho, la que vibra en tu pecho, la que siempre tu fuerte sonrisa demuestre el amor a ti. Que me escuches de lejos, que estoy cien notas por ti, que cuando dormida despiertes me digas. ¿Cuánto piensas hacer? No sabes después de tanto tiempo, cómo reconocer bien. No sabes después de tanto tiempo, cómo seré. A veces somos algo nuevo, como el sol que amanece, como el mar de tu cuerpo, como una mañana, como una nueva noción. Una canción para ti, la del amor de mi vida, a la que siempre me inspira, así que sin dar mentiras lo juro. No sabes después de tanto tiempo, cómo reconocer bien. No sabes después de tanto tiempo, cómo reconocer bien.